Música De nada Antonio, muchas gracias y... Bueno, bueno, ante todo buenas tardes a todos. Yo quiero presentaros una propuesta de un proyecto que como algunos de ustedes me conocéis saben que yo la forma de trabajar en el aula es, doy una idea inicial a mis alumnos y ellos sobre una base de tener una estructura y una parte móvil y una parte automata en el proyecto pues ellos deciden hacer lo que ellos quieran. Y la forma de trabajar yo en el aula con mis alumnos. De ahí salen cosas tan extrañas y tan curiosas como esto, como la bolera y como otros proyectos que podéis conocer mío. Entonces, este proyecto surgió en el curso 2008-2009 en el Instituto, en cuarto de la ESO en el que unas alumnas me hicieron la propuesta de hacer... querían crear un proyecto que tratara de ser como un mirador que existe en los parques de atracción de tal manera que ese proyecto lo que hace es, o ese mirador lo que hace es ir pegando vueltas sobre sí mismo al mismo tiempo que va subiendo, con lo cual la gente que en teoría está dentro de esa plataforma de ese mirador puede controlar, puede ver todo el parque o todo el centro donde esté ubicado ese mirador. Entonces, la idea inicial era de sostener una plataforma que fuera girando y que fuera subiendo y que fuera bajando. El grupo estaba formado por estas chicas, está en este formato porque básicamente este proyecto cuando se inició la idea me pareció interesante y pensamos ir al concurso de Terra Mítica que casualmente fue el último año, ese año ya no hubo, entonces no pudimos ir, entonces la presentación estaba ya medio arreglada desde entonces. Los componentes de estas cuatro chicas, el tiempo empleado fueron aproximadamente 40 horas y toda la documentación que aquí se aporta o parte de la documentación que se aporta es parecido a lo que se nos iba pidiendo en el concurso de Terra Mítica por la perspectiva, con explicaciones, materiales, vistas del conjunto, despiertes, mecanismos, en fin, todo lo necesario para poder abordar este proyecto, que es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Aquí tenéis un poco, lo que partimos siempre para hacer un proyecto, que parto yo, es que los alumnos crean un diseño inicial de cuál va a ser la estructura para partir de una base y poder empezar a crear ese proyecto. Entonces, ese diseño inicial fue este que podéis ver ahí, se hizo un boceto y se dibujó a tamaño real, es una cartulina del proyecto, que como podéis ver, es muy parecido a lo que debéis ver sobre la mesa. Entonces, partiendo de eso, vimos, se empezó a dibujar ya con la herramienta de SketchUp lo que fue el proyecto, aquí quedaban lo que eran las vistas del proyecto y empezamos a construir la estructura. La estructura, en este caso, es una estructura relativamente sencilla porque solamente teníamos un soporte sobre el cual tenía que tirar nuestra plataforma, que iba a ser esta que teníamos aquí. Entonces, aquí se acababa de hacer un vástago, sobre ese vástago colocar la estructura del mirador y que esa estructura del mirador fuera capaz de ir girando sobre el vástago y al mismo tiempo subiera hasta la parte de arriba del vástago, con lo cual la gente está arriba del mirador y una vez arriba, debería comenzar a girar al revés y bajar. Eso era lo que inicialmente tenía que hacer. Entonces, para hacer eso, empezamos a pensar qué mecanismos podemos utilizar. Y se decidió que lo más interesante era hacer un mecanismo parecido, no, hacer el mecanismo del tornillo tuerca, donde el vástago ese que hemos dicho inicial iba a ser una varilla roscada y todo mi mirador, ellos pretendían que fuera una tuerca gigante alrededor de la cual tuviera que girar. Entonces, si esa tuerca gigante es autónoma para poder girar, se iría enroscando sobre la varilla roscada, que sería mi vástago, e iría subiendo. Una vez que llega arriba del todo, o hasta la altura que determinemos, empezaría a girar en sentido contrario y bajaría. Eso era la ley inicial que parecía, nos planteamos feliz pensando que iba a ser una cosa fácil. Fácil hasta que empezaron a surgir infinidad de problemas. Problemas, por ejemplo, como que si queríamos que el mirador girara, yo tenía que suministrar energía eléctrica a ese mirador. Para suministrar energía eléctrica a ese mirador, si yo le doy unos cables, los cables al girar se enredan. Entonces, pensamos que una posible solución era dotar al mirador con unos discos, con una serie de escobillas, de tal manera que, como podéis ver por aquí, los cables alimentan a las escobillas y esas escobillas transmiten ya la corriente eléctrica a este disco de baquelita que atacamos previamente, que al ir girando ya, y aquí veis los cables que van a ir alimentando al motor que está arriba. Entonces, aquí, ese problema inicialmente ya lo habíamos solucionado. Habíamos que darle electricidad a la tuerca gigante que habíamos fabricado para que eso pudiera girar. Entonces, a través del disco y de las escobillas lo solucionamos. Luego, el siguiente inconveniente, la siguiente pega era tratar de convertir esa plataforma en una tuerca gigante. ¿Cómo conseguimos eso? Conseguimos eso colocándole justo a la base de la plataforma una tuerca. Esa tuerca va pegada a la base de tal manera que cuando yo haga girar mi tuerca gigante alrededor del vástago, como el vástago es una varilla roscada, al girar el mirador iría subiendo y durante un tiempo estaría subiendo hasta que pase ese tiempo, giraría al revés y bajaría, que es lo que iba a hacer nuestro proyecto. Entonces, pegamos la tuerca ahí y ya teníamos nuestra tuerca gigante. Ahora bien, teníamos que conseguir que eso girara solo. Ya teníamos solucionado el problema de la electricidad, subir arriba con el disco y habría que subir, habría que hacer que eso girara solo. ¿Cómo? Colocando un motor y una, claro, el motor se movió de prisa, con su correspondiente reductora para atacar a mi eje y yo girar sobre ese eje. Ahí tenéis un poco cuál era el diseño inicial hecho con el SketchUp y aquí cómo quedó nuestra reductora para que eso funcionara. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos fue fijar una corona al vástago para hacer que nuestro mecanismo girara todo alrededor de la corona. Yo tenía la corona fija aquí al vástago y todo mi mecanismo giraba alrededor de la corona. Para conseguir ese efecto, la corona tenía que quedar fijada al vástago pero al mismo tiempo tenía que permitirme un movimiento lineal con el mismo. De tal manera que al girar la corona tenía que subir con la plataforma. Entonces, ¿qué le hicimos? Cogimos un rodamiento que os tenéis ya indicado y la parte exterior del rodamiento se pegó a la plataforma. Y la parte interior del rodamiento se ancló con dos tornillos a mi corona. Y a la corona le hicimos, bueno, en la varilla roscada, que era el vástago, que yo tenía que subir, se hizo una canal, una ranura, de tal manera que yo lo metí aquí. Como podéis ver, un pasador que lo que me hacía era que mi corona, sin girar, pudiera subir y bajar a lo largo de la varilla roscada. Yo metía el pasador, la corona, al girar esto, giraría alrededor de la corona, que no giraba, pero la corona sí que tenía que poder subir y bajar, porque tenía que subir con toda mi tuerca gigante que era mi mirador. Entonces, anclamos el rodamiento al mirador y la parte interior a la corona que no giraba. Y metimos un pasador a la canal. Y así conseguimos que esto girara. Hay que ver los rayos constructivos de lo que es el rodamiento y el mecanismo, cuál iba a ser para que mi mirador pudiera girar alrededor de la corona. Que insisto, la corona no gira. Ahí podéis ver la canal y aquí está metido el pasador, que luego ahí se puede ver. Bueno, el siguiente paso era ver a qué velocidad yo quería que eso girara. Teniendo en cuenta que los motores van a una velocidad aproximada de 10.000 vueltas por minuto, pues se calculó una reductora que con esos componentes que me he puesto ahí, pues salía a una velocidad aproximada de unas 13 revoluciones por minuto. Que eso supone que en una varilla roscada como la que yo empleé, que en un minuto subiera unos 13 milímetros. Porque es métrica 8, con lo cual el paso de métrica 8 es un milímetro, con lo cual en un minuto iba a subir aproximadamente 13 milímetros. Y yo si hubiera que repetir este proyecto, trataría de emplear una varilla roscada de métrica bastante más grande, para poder apreciar el subir y bajar. Porque como luego veréis en el vídeo, prácticamente no se aprecia que sube y que baja. Pero entonces se soluciona utilizando la varilla roscada de paso mucho mayor. ¿Vale? Ahí tenéis algunos detalles constructivos. Todo esto hecho con el SketchUp de lo que es el proyecto, la canal, el pasador, los rodamientos, etc. Y bajo, bueno, luego había que hacer que esto girara a un sentido, y luego girara al sentido contrario. Entonces, para conseguir eso, simplemente había que hacer un inversor de giro, para que fuera de manera autónoma, lo hicimos con un relé. De tal manera que el relé me hacía que el motor girara en un sentido, cuando estaba abajo del todo, en el estado de reposo, el minuto de la misma plataforma, como podéis ver, chafaba este final de carrera y mi motor, al pisar el final de carrera, está parado. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le dé corriente a este relé. Cuando yo le dé corriente al relé, el motor girará en sentido contrario y mientras el relé esté excitado, está enclavado, el mirador estaría subiendo. Cuando deje de llegarle corriente al relé, el relé se desenclava, gira en sentido contrario y el mirador empezaría a bajar. Entonces ahí tenéis... ¿Cómo hacemos eso? Lo que hicimos fue diseñar un temporizador con retardo a la desconexión. De tal manera que yo lo que hago es, al darle al pulsador este, el condensador mío se va a cargar de manera instantánea. En el momento que el condensador esté cargado, lo que hace es polarizarme la base del transistor, ese transistor se satura, hace que mi relé, que mi transistor se sature, mi relé cambia de estado y entonces hace que el motor empiece a girar haciendo que el mirador suba. ¿Hasta cuándo? Hasta que el condensador tenga la carga suficiente como para polarizar el transistor. Deja de polarizar el transistor, el transistor pasa de saturación a corte, el relé deja de conducir, el relé deja de estar excitado, con lo cual vuelve a su estado de reposo, el motor gira en sentido contrario y el mirador empieza a bajar hasta que llegue a tocar el final de carrera. ¿De qué depende el tiempo de subida y de bajada del mirador? Depende de la carga del condensador y depende del tiempo de descarga, que al fin y al cabo depende de los valores de R y C del condensador. Ahí tienes un poco lo que es la descripción del funcionamiento, que es lo que he comentado antes, cómo funciona el circuito este, y para calcular el tiempo de carga y descarga del condensador, hay aquí la fórmula de cuál sería la tensión de un condensador, que es tensión final menos tensión inicial, por fin, la fórmula que todos conocemos la deberíamos conocer y si no la tenéis. La capacidad del condensador, aproximamos una resistencia y en función del tiempo despejaríamos T y calculamos la capacidad aproximada del condensador. Todos estos cálculos son bastante aproximados. Con este tipo de desmontaje se pueden conseguir temporizaciones relativamente pequeñas, porque el condensador por esta base consume bastante. Entonces, si yo quiero conseguir con un circuito parecido a este, temporizaciones superiores, lo que puedo hacer es utilizar, en lugar de utilizar un transistor, utilizamos un par de Arlington que con mucho menos corriente es capaz de funcionar igual. Entonces, consigo temporizaciones mucho mayores, sin necesidad de aumentar de manera excesiva bien el condensador o bien la resistencia. Ahí tenéis los cálculos y con un par de Arlington podéis conseguir que la capacidad de temporización sea mucho mayor. Ahí podéis ver en detalle constructivo cómo se solucionó el transmitir la energía eléctrica desde abajo hasta arriba, a través del disco y al final de carrera, que era lo que me cortaba la corriente para que me toque cuando llegaba abajo del todo. Ahí tenéis el detalle del proyecto acabado. Ahí tenéis el pulsador, se carga el condensador, el mirador empieza a girar, empieza a subir. Y si veis que, si fijáis en la esquina de carreras, no era muy deslenta, va subiendo. Porque por cada vuelta, sube aproximadamente un solo milímetro. Si alguien tiene interés de hacerlo, yo trataría de emplear el paso un poco mayor, de tal manera que el movimiento de subir lineal sería mucho mayor. Ahí está girando en un sentido, durante aproximadamente 35 o 40, ya se ha reparado de final de carrera. Durante un tiempo está subiendo, cuando la carga de cruzador deje de polarizar la base del transistor, en un instante dejará de girar, y girar en sentido contrario, con lo cual el mirador va a estar a bajar, hasta que toque el final de carrera. Y en fin, eso era el proyecto. Pensamos que ahora no era la tela mítica, pero como ese año ya no compuso, lo llegamos sin él. Y a Agri le gustó y se le ocurrió ponerlo como prueba de oposición en tribunales. ¡Suscríbete al canal!